Y se levantó porque hizo mucho calor, demasiada temperatura para un asfalto que es bastante antiguo, pero habitualmente Pellegrini no revienta, pero muchos años. En principio la dilatación es lo que hace que el lugar no alcanza a ser suficiente, ustedes ya saben que hace varios años viene pasando en distintos lugares cuando hay mucha temperatura. Fue un paliativo para eso, no sé si en ese lugar, porque en ese lugar aparentemente no había problema. Estuve observándolo y hay una cuneta y la cuneta está rajada, así que es probable que haya entrado agua en esa cuneta, que Pellegrini está armado, como ustedes estuvieron sacando fotos y vieron que tiene armadura de hierro, que ahora no se hacen más los pavimentos con armadura de hierro, acá está hecho con armadura de hierro Pellegrini Rivadavia nomás. Así que es probable que el problema de ese lugar haya sido específicamente que ha tenido filtraciones de agua con mucha lluvia y entonces se haya tapado más las expansiones que tiene. Hay que hacer una serie de tareas de mantenimiento, que son limpiar las juntas y volverlas a ver, pero además hay que reparar básicamente los lugares donde hay rajaduras en las cunetas. Claro, porque convengamos que si ingresa el agua es porque a la junta le está faltando brea, ¿no? No, no, no le falta brea, lo que pasa es que en ese lugar, las de Pellegrini están bien hechas, no, no le falta brea, ustedes observen que tiene por todos lados. Lo que ocurre es que lo que hay que hacer es en los lugares donde sí le falta, hay que limpiar primero con... ¿Sopleteado? ...sopletearlo y después volverlo a poner toma junta elástico. Pero en ese lugar estimo yo que no es por el problema de juntas, porque lo estuve viendo bien y creo que el problema es que está barrajada la cuneta, porque ahí justamente hay una cuneta. Está bien, y bueno, ¿esto qué son tareas que se van a hacer ahora? Ya lo vieron roto, ya lo rompimos y lo vamos a hormigonar. Creo que mañana, o sea que en cuanto tengamos listo lo que se levantó y lo que se rompió, Pellegrini, por una cuestión de tránsito y de uso de toda la comunidad, porque es la calle central, hay que hacerla como una emergencia, la tenemos que tener lista antes del fin de año nuevo. Cambiando de tema, ¿qué nos puede decir en cuanto al viento del 20? Gracias por ver el video